Y me dice, Beto, usted tiene que hacer una pregunta. Sí, decime. Me dice, la Biblia, viste que dice que Dios no le gusta la idolatría, que Dios despecha la idolatría. Sí, sí, la idolatría. Y dice, una mujer me preguntó, ¿cómo si Dios despecha la idolatría? ¿Por qué no mandó a Moisés a ser una serpiente de bronce? Eso no es idolatría, pero... Digo, no, hay una diferencia. La Biblia habla, perdíose al nombre de Jesús, que Moisés tuvo que hacer una serpiente de bronce, porque en aquella oportunidad todo el pueblo había estado hablando en contra de Dios. Y de la manera que ellos estaban hablando, Dios levantó culebras, y dice la Biblia, serpientes ardientes que picaban, y todo aquel que era picado moría. ¿Saben este pasaje? ¿Saben este historio? Y dice la palabra de Dios que Dios le mandó a Moisés y le dijo, es necesario que construyan una serpiente de bronce y la pongan bien en alto. Así que todo aquel que era picado por la serpiente, lo que tenía que hacer era mirar a esa serpiente de bronce y era sanado. Entonces yo le explicaba a mi hermano y le decía, hay una diferencia en lo que Dios le mandó a Moisés que haga. ¿Por qué? Por el material del que la serpiente era hecho. Porque el bronce significa juicio. ¿Sabía esto o no sabía? El bronce significa juicio. Así que Dios iba a juzgar a aquel que mirara la serpiente y a aquel que no la mirara. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 3, versículo 14, que Moisés levantó la serpiente en el desierto. Dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que me cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Así como Moisés levantó la serpiente para juzgar al pueblo de Israel, aquel que miraba o aquel que no miraba, así Jesús fue levantado y así Jesús fue puesto en una cruz, para que todo aquel que crea, mire y sea salvo. Todos nosotros tenemos la serpiente, perdón, todos nosotros tenemos el veneno de la serpiente activa. ¿Cuántos saben esto? La Biblia dice que por Adán, cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos. Y el pecado que Adán tenía fue arrastrado a todos los hombres. Pero la palabra de Dios dice que vino un segundo Adán, y aquel segundo Adán, que es Cristo, fue puesto en esa cruz, bendito sea el nombre del Señor, para que todo aquel que me cree no se pierda, sino que sea una vida eterna. Denle un aplauso al Señor en esta tarde. Entonces este hermano me decía, sí, aparte de que la serpiente no era una idolatría, Dios mandó a hacer, no, Dios mandó a hacer esa serpiente con un propósito, y Dios fue muy sabio, porque muchos, y usted lo sabrá, cuando ellos hicieron un becerro, ¿de qué material era el becerro? De oro. Entonces hay una diferencia entre hacer algo de oro, o hacerlo de bronce. La palabra de Dios, por eso hermano, el que le digo en esta tarde, cuando Dios pone algo, no lo pone porque sí. El material no lo cogió Dios aquí al azar, no, Dios sabía. ¿Y el oro sabe usted qué significa? El oro significa divinidad. El oro significa la divinidad de Dios, lo que es de Dios, por eso Dios rechazó cuando ellos hicieron el becerro de oro, por el material que me quedó de oro. Porque ellos estaban diciendo, nosotros queremos suplantar a Dios, nosotros queremos hacer un ídolo, y queremos que este ídolo ahora sea nuestro salvador, y que nos diga, no, por eso Dios los rechazó, porque la divinidad solamente pertenecía a Dios. Hay tres materiales que en la Biblia son muy usados, el oro, la plata, y el bronce. El oro significa divinidad, la plata significa pureza, y el bronce significa juicio. Pero mire hermano, yo lo voy a llevar a un versículo, y usted se va a entender, y usted se va a dar cuenta, Levítico 26, 29. Voy a hablar un poquitito acerca del bronce. Levítico, capítulo 26, versículo 19. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermano, yo soy sincero, en esta noche, siento mucho la presencia de Dios, y siento que Dios está hablando. Amén. Y me gustaría que usted en esta noche, aleluya, en esta noche, usted, deje que Dios le hable. Miren lo que dice, Levítico, capítulo 26, y es un pasaje que a mí, personalmente, me encanta, mi hermano. Y voy a leer el versículo 14 en adelante. Pero si no me oyeréis, ni hicieréis todos estos mis mandamientos, y desdeñaréis mis decretos, y vuestra alma menospreciaréis mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, dice el Señor, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos, y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestras semillas, porque vuestros enemigos la comerán. El versículo 17 dice, Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen, se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y que aún con estas cosas, no me oyeréis, y yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados. Y el versículo 19 dice, Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. El juicio del Señor estaba diciendo esto, si ustedes les obedecen a Dios, vuestra tierra va a ser como bronce, vuestra tierra va a ser la que los juzgue. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que el Señor estaba mostrando, de que el bronce significaba juicio. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué? Hubieron dos personas que Dios escogió, hubieron dos personas que Dios llamó para trabajar el bronce. Dice la Biblia que en el libro de Éxodo, alabado sea el nombre del Señor, en el libro de Éxodo dice la palabra del Señor, que Dios le encomendó a Moisés y a todo el pueblo que ellos construyera un tabernáculo. Y uno de los materiales que tenían que trabajar era el bronce. En varias oportunidades el Señor mandó, así como lo mandó a Moisés a que buscaran oro, también lo mandó a Salomón y lo mandó a David a que buscaran bronce porque tenían que edificar. ¿Sabe qué? Las dos veces. Las dos veces que Dios mandó, primero a David y la segunda vez que Dios mandó a Salomón a que buscaran y que le pidieran al pueblo que ofrecieran muchas oportunidades. Dios exigió, Dios pidió y Dios le dijo al pueblo necesito tal cosa. Y dice la Biblia que el pueblo empezó a traer y a traer y a traer. En una oportunidad Dios dijo necesito que traigan oro y ellos traían oro. En otra oportunidad dijo necesito oro y lo que Dios pedía el pueblo traía. Así que cuando David dijo necesito bronce dice la Biblia que todos comenzaron a traer y a traer y a traer. Pero ¿sabe qué? Era tan grande la cantidad que no la pudieron costar. ¿Sabe qué es lo que ustedes quieren decir en esta noche, hermanos? Espero que ustedes me entiendan esta noche. Dios necesita poner en juicio. Dios necesita juzgarlo. Y Dios de cada uno de nosotros va a existir bronce. Dios de cada uno de nosotros va a existir que cada uno de nosotros traigamos delante del Señor y digamos sí, Señor, si Tú me tienes que juzgar voy a ser juzgado. A Dios no le gusta que nosotros ocultemos nuestras debilidades del acceso presente. A Dios no le gusta que nosotros ocultemos cuáles son las cosas que nos hacen mal delante de Su presencia. Hermanos, no nos sirve de nada. Yo una intimidad voy a comentar en esta noche. No voy a dar nombre de ser capaz que ni siquiera se va a enterar y probablemente la persona que lo escuche tampoco se va a enterar. Pero hay una persona que vive cerca de casa que el 50% de las cosas que dice son mentiras. Y después se olvida de lo que dice. Y se olvida que mintió y trata de arreglarlo y trata de inventar otra mentira más grande. Pero hermano, le soy sincero, el 50% de las cosas que dice son mentiras. Muchas veces viene a pedir consejo y viene a mi casa y a pedir consejo y mi mamá le dice yo te podría ayudar pero si vos no me mintieras yo te podría ayudar. Pero dejá de mentir. No, pero yo no miento lo que pasa que esto es lo que lo hace. Y sabe que muchas veces por lo menos le puede dar un consejo no se lo da porque sabe que esa persona está mintiendo. Y hermano, se le quiere decir algo si nosotros hoy venimos a la iglesia si nosotros venimos a la casa del Señor y no traemos el bronce que tenemos que traer a la obra de Dios no se va a volver a hacer. David y Salomón ambos pidieron al pueblo que traje este bronce y en las dos oportunidades dice que fue tanto que no se pudieron contar pero ¿saben por qué no lo pudieron contar? ¿saben por qué no lo pudieron contar? No era que el bronce lo traía y le decía bueno, dejen el bronce ahí guardado que mañana lo vamos a contar. No, a medida que el pueblo iba trayendo se iba usando. A medida que traían el bronce así como lo traían ya estaban esperándolo aquellos que tenían que trabajar aquellos que lo tenían que forjar porque necesitaban usarlo. hermanos, cuando nosotros traemos algo a la presencia de Dios Dios no lo deja archivado Dios no lo deja guardado Dios no lo deja en el olvido y Dios este día comienza a obrar en nuestra vida. ¡Aleluya! A veces nosotros pensamos y decimos no, ¿para qué le voy a contar mi problema al pastor? No, ¿para qué me voy a quedar hasta el final del culto? No, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Hermano, cuando usted llega por esto delante de la presencia de Dios Dios se comienza a trabajar y probablemente antes de que termine el culto usted ya va a recibir la bendición. Probablemente antes de llenar su casa usted ya va a ser detenido de parte de Dios. ¡Aleluya! Crealón esta noche. Crealón esta noche. Hermano, si nosotros tenemos que ser juzgados por Dios traigamos todos nuestros pensimientos delante de su presencia. Y esta es la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 31 versículo 4. ¡Oh Jesús! ¿Sabe que hay algo que yo me gozo mucho en la iglesia? Y no es porque esté el pastor y no, no, no para que sea grande ni mucho menos. Hay algo que me gusta de la iglesia. Que cada uno tiene su trabajo. Que cada uno tiene su área. Hoy lo he escuchado a mi hermano Pablo quien está encarnado del área de generar fondos y me gozaba. Y probablemente hay otro hermano que esté encargado de la música y me gozo por eso. Porque el pastor puede tener su tiempo para hacer otras cosas y para que la iglesia pueda seguir creciendo. hermano, cuando se le da un trabajo a la iglesia desarrollese en el área que se le da. Cumpla con su responsabilidad. Cumpla con el trabajo porque Dios lo va a bendecir. Alabaduce al nombre del Señor y la iglesia va a poder crecer. Le doy un aplauso al Señor en el caminano. Como si vieron en la iglesia donde el pastor prácticamente no hacía nada. Y si el pastor llegaba a agarrar una cuchara era una ofensa para nosotros. Porque si el pastor llegaba a agarrar una cuchara o llegaba a agarrar una pala es porque nosotros no estuvimos en ese momento para hacerlo. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? El pastor no podía ser. El pastor sabía. Pero ¿sabe qué? No tenemos que esperar que el pastor lo haga. No tenemos que esperar que el pastor tome la iniciativa. Hermano, si usted tiene, yo creo que debe ser así en la iglesia. Si usted tiene algún deseo de hacer algo para el Señor, primero presénteselo al Señor, póngalo en la oración delante del Señor y dígaselo al pastor. Si el pastor le dice es lo mismo que estoy sintiendo, ahí está la confirmación de Dios. Y si el pastor le dice no, hermano, no lo siento, déme un tiempo. El pastor va a dar y el pastor le va a decir sí, hermano, Dios lo dijo, hágalo. Y si el pastor le dice no, hermano, no lo siento, póngase fe en el Señor y siga buscando otra cosa. Denle un aplauso al Señor en la iglesia. No vine a la iglesia para adorar el latido del pastor que lo estoy aclarando desde ahora. No vine a la iglesia para que la vía con el pastor para que me invite de vuelta. No, 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 no. Estoy hablando para que usted pueda crecer. Para que usted pueda desarrollar su ministerio. Para que usted pueda cumplir con el trabajo que Dios le da. Y es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo en el capítulo 31. Moisés era el encargado de dirigir al pueblo. Moisés era el encargado de que todas las cosas se hagan en la iglesia. Pero dice la palabra de, perdón, en el templo cuando estaban construyendo. Y dice la Biblia Éxodo capítulo 31 versículo 1 Habló Jehová a Moisés diciendo Mira Yo he llamado por nombre ¿Estás pidiendo? Yo he llamado por nombre a Bethaleel hijo de Uri hijo de Ur de la tribu de Judá y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia en ciencia y en todo arte ¿Para qué? Para inventar diseños para trabajar en oro en plata y en bronce. Amén. Aleluya. Dios le dijo a Moisés Mirá que yo ahora elegí a un varón llamado Bethaleel y ese varón va a ser encargado porque yo le voy a dar mi espíritu para que empiece a diseñar con el oro con la plata con el bronce alabado sea el hombre del Señor Dios va a levantar personas llenas del Espíritu Santo Dios va a levantar varones Dios va a levantar mujeres llenas del poder de Dios ¿Pero para qué? Para saber juzgar para saber adorar a Dios para ser puros en su corazón porque estaba trabajando con el oro con la plata y con el bronce y algo más quiero decir no mandé traer esto solamente por traerlo Gloria a Dios no imagine que esto sea algo macizo imagínese que esto es hueco imagínese que si yo miro de acá puedo mirar para el otro lado imagínese que esto es una calle y el varón no 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 no